Iván Alejo Tapia, casaca número 10, cumple 100 partidos de la entrega de nuestro presidente Matías Tapia. Toli, cumpliste 100 partidos, ¿qué te genera haber vestido 100 veces la camiseta de Barracas? No, principalmente un orgullo y un honor poder cumplir esa cantidad de partidos con esta camiseta que me identifica tanto, que soy hinchas, un club que me dio todo, que todo lo que viví como jugador y como persona lo vi acá adentro, así que la verdad que es un orgullo y una felicidad enorme. ¿Qué te acordás del debut? ¿Cuál fue el partido para contar y qué te acordás? Me acuerdo que fue contra Riestra, fue un 4-3 que pudimos ganar, el nerviosismo, el cagazo de debutar, a calamblarte en la primera jugada, me acuerdo de todo eso, el apoyo de mis amigos, de mis compañeros que me vinieron a ver, fue un momento muy lindo en mi carrera. ¿El más emotivo? Me parece que el ascenso, porque bueno, era lo que buscábamos todos, es lo que todo jugador quiere y que se diera tan rápido en mi carrera corta, me parece que fue una alegría enorme. Que sigan hablando porque parece que nos dan suerte y que la cuenten como quieran, nos vemos en el Nacional. Gracias, Iván. ¿El gol más lindo de los 11 que tenés? El que se la pico a Ferro. Si puede abrir el partido, va Iván, va Tapia, la pico Tapia, gol, gol, de barraca central, lo hizo Iván Tapia, la pico de una manera exquisita.